La diabetes es un problema crónico en la infancia relativamente frecuente. La diabetes es un problema crónico en la infancia relativamente frecuente y que realmente necesita cuidados en domicilio y necesita cuidados en el colegio. Los niños actualmente pasan muchas horas en el cole y quizás me parece importante que los profesores puedan tener una formación básica en cuanto a qué es la diabetes, a qué es lo que hay que hacer cada día, si surge una emergencia o no emergencia, una situación a resolver en el colegio, que puedan tener los conocimientos básicos pero necesarios para poder resolver esa situación. Y bueno, luego intercambiar un poco también experiencias o dudas que ellos puedan tener y que podamos resolver y también mantener una línea de contacto. Quería enseñar material en cuanto a un kit básico de emergencia que le podríamos utilizar en una hipoglucemia. Un poco el concepto de ración, que es cómo comen los niños con diabetes, necesitan contar las raciones de hidratos de carbono y ver un poco qué es lo que pueden comer, qué es lo que no deben comer. Enseñar un poquito también algo de nuevas tecnologías, ya no tanto el clásico glucómetro capilar, que es el que todo el mundo conoce, que pincho el dedito con la gota de sangre y tal, sin otros medios que hay ahora, como medir la glucosa de manera intesticial con sensores que pueden ser continuos y niños que se pinchan la insulina con plumas, pero niños que se pinchan la insulina con bombas y conocer todo lo que llevan alrededor estos niños en su día a día. Gracias.